Muchas gracias, César Magía, compañeros en estudios, un grupo de maestros desde el departamento de Choluteca han venido a INICE. ¿Por qué INICE? Porque aquí está el despacho del ministro. Ellos pues mencionan que existen bastantes problemas en Choluteca y sobre todo que han mandado una junta interventora a la departamental de educación y está haciendo traslados no usuales. ¿Cuál es su nombre, profesor? Muy buenos días, mi nombre es Celso Flores Álvarez, venimos de Choluteca y venimos a buscar al señor ministro o a los asesores de él para darles desconocimiento de que en Choluteca se están haciendo traslados de forma incorrecta, sin ser tomado en consideración algunos compañeros que han solicitado y de hecho aquí andamos algunos compañeros que se les ha estado violentando su derecho a su movilidad, a su traslado. ¿Se están haciendo de dedo o como la nueva junta interventora lo está haciendo o como ellos quieren? Es correcto, la verdad de las cosas es que ellos han estado haciendo traslados selectivos, no de conformidad a como dice la ley, a como dice el estatuto del docente ni la ley fundamental, sino lo que han estado haciendo son movimientos más que todo de tinte político, sin considerar algunos compañeros, en el caso de una compañera que andamos acá fue violada y ella automáticamente se le da la posibilidad que se le traslade. Sin embargo, ella entró a la oficina, habló con la comisión y más bien la hicieron llorar dentro de esa oficina y la sacaron. Es decir, que eso nos ha indignado a nosotros como profesores y por esa razón andamos buscando aquí la ayuda porque ya no queremos más esa comisión. Queremos decirle que tenemos tomada la dirección departamental desde el día viernes y nosotros tenemos una postura firme, no vamos a soltar la dirección departamental mientras esta comisión no sea retirada del DAEA. ¿Ya los atendieron o no han venido todavía? En realidad ellos no han venido, pero ya tenemos los contactos, vamos a ser recibidos a las nueve de la mañana, vamos a hablar con ellos, vamos a hacer de conocimiento de todo lo que está sucediendo allá, de todas las cosas que está haciendo de forma ilegal esta comisión. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos entendido que para el mes de noviembre se van a realizar los concursos, los colegios magisteriales ya están en una de las juntas de selección, entonces es innecesario que se estén haciendo traslados de dedos. Yo creo que las cosas se tienen que hacer en orden y sobre todo en la Secretaría de Educación. Así se mantiene Inís en estos momentos, compañeros, si no tiene consultas, retorno con ustedes.